campeón argentino, campeón sudamericano y ahí también ingresando junto con él Martín Carrizo, el otro nadador, el santafesino que vuelve a estas competencias en la prueba de 400 metros libres también fue podio en los 1500 así que muy buena actuación de los dos argentinos te diría que a priori no es tanto la prueba para Martín Carrizo que es más parecida a los 1500 Ivo hoy mostró que está para pelear la carrera lo vi muy cómodo Ivo a la mañana nadando de manera negativa levantando lo último vamos a ver que estrategia utiliza en esta final conociendo a sus rivales bueno lo tenés ahí nomás Pilar a Martín Carrizo lo tengo a Carrizo, a Carladito bueno, dale algunas indicaciones pero ya está todo dicho ya empezamos es la última prueba individual de este campeonato así que simboliza también todo lo que a continuación lo que quedan son los relevos y los demás se quedan en la tribuna a gritar y alentar un relevo solo un relevo solo para la última prueba de este excelente y emocionante campeonato sudamericano que va a estar fantástico porque es un relevo misto o sea, corren dos varones y dos mujeres sí, acá vamos a ver la estrategia de cada país exactamente bueno nos ponemos ya para competencia Brasil que alienta Brasil Brasil alienta a sus nadadores está sabe que es muy difícil ya para esta altura poder ganar el campeonato por puntos pero no va a dejar de alentar y además puede ganar la categoría masculina con mucha posibilidad ya estamos en carrera bueno, los argentinos en la partida no es el fuerte de Ivo es un nadador de aguas abiertas así que no entrena tanto la parte de partidas de bloques se había quedado un poquito atrás adelante al lado de Ivo está Pablo Silva Baveira que es muy buen nadador Joel sí, un nadador que salió de la etapa junior de Brasil este último año y está ingresando en la plana del absoluto de los mayores intentando acercarse al 355 por lo que tuve averiguando con su entrenador bueno, Ivo Cassini por el carril 13 está entre dos grandes nadadores uno es este Pablo Silva y el otro es Corredor Santiago Corredor el colombiano que está ahí también ahora justo para girar me parece top para el primero que es el colombiano el primero fue el colombiano el que giró en primer lugar 56-46 el pase y Cisterna que a la mañana también lo nadó el chileno de manera negativa puede llegar a ver sorpresa pero bueno Cisterna está por el carril número 5 es último en estos momentos en ese pelotón está octavo séptimo nadó muy parecido a Ivo Cassini Cisterna claro ahora las cosas están poniéndose sobre los 150 metros de competencia carriles 2 y 3 perdón 1 y 2 Perú también ahora se mete Vargas Gallo por el 1 mirá mirá Joel por el 1 el peruano por el 1 el peruano por el 2 se abren las apuestas viene Santiago Corredor el colombiano 1 y 2 ahora Perú Colombia Perú-Colombia el colombiano con la gorra blanca el que vemos más cerca nuestro y allá al fondo el peruano que ahora pasó adelante pero los brasileros están levantando una prueba muy muy dinámica los argentinos también están en competencia están metidos ahí en el pelotón por lo menos en el segundo pelotón Carrizo que ahora se acerca un poquito es el nadador que está más cerca de nosotros ahora lo vemos a Martín está buscando la línea de los primeros buscando de a poquito acercarse vemos justo frente a la cámara nuestra ahí nomás vemos la abrazada 1 acabo de ver que Ivo Cassini en los 225 metros empezó a hacer un cambio de ritmo en piernas y brazos vamos a ver bueno pero esta por ahora adelante 1-2 es el ritmo del peruano y el colombiano que lideran Brasil que viene por el carril número 4 Silva Veira es un nadador muy técnico también acomodándose muy lindo Pilar una carrera bárbara hasta ahora sólido el 1 y el 2 pero no se olviden de Ivo Cassini no, no Ivo que viene viene recuperando bueno Ivo viene recuperando Martín están los dos argentinos ahí en competencia esto está muy parejito mirá top para el 6 4 3 2 1 así fue el corte y el Brasilero ahora por el carril número 6 el Brasilero es Murillo Sartori el mejor nadador técnicamente de este pelotón muy buen nadador Murillo Sartori buscando la victoria Ivo no alcanza a recortar esta ventaja me parece Martín están los dos ahí pero no podemos acercarnos 1, 2, 4 y 6 luchando por el primer puesto ahí está top para Brasil carril número 6 adelante con todo Murillo Sartori me parece que el Brasilero solo va a ser atacado por el nadador de gorra blanca el otro Brasilero Pablo Silva ahora es 1, 2 Brasil 1, 2 Brasil claramente adelante los dos nadadores brasileros un cuerpo de ventaja por allá al fondo sigue peleando Perú y Chile perdón Perú pero los dos brasileros y finalmente el que fue con un nado más negativo ahí se metió los dos argentinos van a estar cerrando en el segundo pelotón Brasil, Brasil miren el festejo de Brasil ¿no? Brasil, Brasil Brasil, Brasil muy buena carrera Sartori y Silva Pilar ahí lo vemos bueno buena carrera Martín Carrizo buena carrera de Ivo también muy buena carrera para todos Martín que en un momento estuvo un poquito más cerca Ivo que parecía que llegaba a recuperar en el tiempo final hay un segundo y medio entre el ganador Sartori e Ivo Cassini en una prueba de cuatro minutos llegaste a un segundo Ivo yo hasta donde lo tengo registrado en sus mejores registros es decir es lo que él tiene y poder dar lo mejor tuyo en estas condiciones es superlativo así que bueno nos quedamos sin medallas en la última individual pero los argentinos se ubicaron quinto y octavo en el caso de bueno quinto y séptimo en realidad Ivo Cassini quinto y séptimo Martín Carrizo Yunges porque con un muy buen cierre todos de 58 segundos linda carrera muy buena carrera bueno que pasó ahí Pilar tenés algunos de los chicos se me acerca Martín y me dice me morí me morí dice bueno por lo menos un sincericidio como se dice pero bueno hizo una buena carrera Martín hizo una buena carrera no es una carrera fácil para él él se siente muy cómodo en los 1500 pasar una prueba de 400 una prueba tan fuerte como la que se presentó recién lo intentó en un momento lo vimos muy cerca del primer pelotón pero no alcanzó bueno a lo mejor si está el brasilero Sartori 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 si no me equivoco fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en los 400 libres no me no estoy 100% seguro pero tengo un vago recuerdo de eso puede ser es un muy buen nadador muy buen nadador bueno ahí estamos estamos con el ganador de la prueba adelante Pilar Parabéns Murilo muy buena prueba excelente prueba ¿cómo la sentiste? muy bueno poder ser campeón aquí hoy el tiempo no es mi mejor pero voy a seguir trabajando para el mes que viene estar en mi mejor forma ya conocías la pileta ya conocías la piscina ¿habías nadado acá? sí, sí, sí estuve aquí en 2018 en Olimpiada de la Juventud para mí es una pileta que me trae muchas recordaciones está muy bien cómo estás viviendo esta última jornada cómo viviste todo el campeonato sudamericano un campeonato muy bueno servir de entrenamiento para las próximas que sigan los éxitos felicitaciones nuevamente gracias bueno, fantástico bueno, Joel ¿con alguna información? no, sí